MOTATURA MOTATURA ¡Galló! ¡No haces por que hablar! ¡Horá! ¡Cribar! ¡Algo a mí del campeón de fiesta! ¡Dar la humanidad! ¡Denay! ¡Denay! ¡Dinero! ¡De la concurrencia! ¡Oh! ¡Soy un amor! ¡Disto! ¡Oh! ¡Soy un amor! ¡Galló! ¡Ave María Purísima! ¡Denay! ¡Ave María Purísima! ¡Maracuda! 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 ¡Jabó mismo! ¡Maracuda! ¡Pero visto! ¡Maracuda! ¡Y si de mi novia! ¡Maracuda! 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 ¡Poco ya no las pucan! ¡Porque Dios! ¡Dios no existe!